Para desactivar un mod en Nexus Mod Manager vamos a utilizar el mismo botón que usamos para activar el mod. A diferencia de cuando lo activamos, el botón para desactivar el mod nos muestra en esta ocasión una flecha de color roja en dirección contraria. Otra manera de desactivar un mod en Nexus Mod Manager es haciendo un doble clic sobre el mod seleccionado. Gracias por ver el video.